El que pare más penales se lleva $500 pesos. Muy bien, comenzamos con el primero. ¿Cómo te llamas? Julio. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Cuánto tiempo llevas de arquero? Aproximadamente unos 10 años. Perfecto. ¿Vas a ganar o no? Con todo. Venga, vamos a darle. Vale, dale. ¿Tú dijiste ahí? Segundo portero, ¿cuál es su nombre? Osvaldo. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Cuántos años llevas porterando? Como 3. Como 3. Venga, tú. ¿Estás listo? Sí. Vamos. Va. Vamos con el siguiente. ¿Cómo te llamas, amigo? Leo, vengo representando la cancha del barrio. Eso. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. 26. ¿Y portereando? Pues toda la vida. Ah, caray. Toda la vida futbolero. Toda la vida futbolero. ¿Vas a ganar o qué? Sí. Vamos a parar dos, ¿no? Me gusta. Espérate. Dale. Venga. No, para nada. A darle, a darle. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Igual ahí, igual ahí. Ok, ok. Igual ahí, igual ahí. Y dijo dos, dijo dos y paró dos, ¿eh? ¿Cuarto portero? ¿Cuál es tu nombre? Jair. Jair, ¿qué edad tienes? 19 años. ¿Años portereando? No, aproximadamente 5. ¿Cuántos vas a parar? Todos. Todos. Los tres si se puede. Venga, con todo. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Portereando? 13 años. 13. Wow. ¿Vas a parar todas o qué? Sí. Venga, me gusta. Dale. Uy. Venga, amigos, estamos con otro portero. ¿Cuál es tu nombre? Darío. Darío. ¿Qué edad tienes? 13 años. ¿Años portereando? 4 o 5 años y vengo representando a la U de Chile. Perfecto. ¿Vas con todo? Sí. ¿Cuánto nos vas a parar? Intentar todos. Intentar todos. Perfecto. Venga, bien. Uy, estabas bien, estabas bien. Vamos con el siguiente. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tienes? 15. 15. ¿Años portereando? Como 4. Como 4. ¿Arriba de la América o qué? Sí. Eso. ¿Paras todos o no? A ver. Venga, vamos. ¿Lo paró? Entró, güey. Y se lanzó muy bien. ¿Cuál es su nombre, amigo? Raúl. Raúl. ¿Cuántos años llevas portereando? 10 años. 10 años. ¿Qué edad tienes? 15. Ok, desde los 5. ¿Cuántos vas a parar? Todos. Todos. Perfecto. Venga. Todos al mismo lado. Muy bien, nos encontramos con el último. ¿Cómo te llamas, crack? Miguel Cabrera. Miguel. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿26? ¿Y años portereando? 20. 20. Ok. ¿Crees empatar la marca del chico anterior que paró 2? Al parecer, sí. Venga. Vamos. Dale. Muy bien, cracks. De mí depende si pasa a la final para enfrentar con el otro chico o no. ¿Listo? Venga. Ay, 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 ok, ok. Muy bien, amigos. Tenemos aquí al ganador que nos paró 2 penales. Venga, un aplauso, chicos. Venga. Estuvo bien, estuvo bien. Se acaban de ganar 500 pesos. Ahí está. Todos tuyos. 100% real, no fake. Ahí está, amigo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Sí, si es bueno. ¿Si es bueno? Pues tenía el gasto de quitarme las muelas del juicio. Por eso no fui, porque iba a venir aquí. Entonces, pues ya salió uno para una muela. Venga, muchísimas gracias. Venga, felicidades. Eso.